¿Cuántas veces lo he ampliado? A ver, ¿qué me dice Paola? A ver, Carlos Daniel, ¿cuántas veces lo he ampliado? ¿De formato A4? ¿25? No. ¿Cuánto es la escala? ¿Cuántas veces lo he ampliado? ¿Cuántas veces lo he ampliado? Uno en 25.000 centímetros. O sea, lo he ampliado 25.000 veces, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, miren, voy a hacer esto, miren. Voy a hacer esto. Miren. Voy a, para comprobar eso, voy a hacer rectángulo acá. ¿Ya? Un rectángulo de las medidas, de las medidas del A4, ¿ya? O sea, voy a hacer un rectángulo, miren, que mida 29.7 centímetros. O sea, será 0.297, ¿sí o no? Por 0.21. ¿Correcto? Y le voy a dar Enter. Acá está el rectángulo, si no. Miren. ¿No es cierto? Si hago la, en la, mido esto, ¿cuánto mide acá, miren? 29.7, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto mide de altura? Miren. 21, 0.21 metros, ¿correcto? Ahora, este rectángulo lo voy a ampliar, lo voy a ampliar, lo voy a ampliar 2.500 veces, ¿no es cierto? Miren, pongo acá, Scale. Enter. Desde acá. ¿Cuánto me amplió? Me dice, me dice ahí. A ver, vamos a ver, de nuevo. Dice, Scale. Objeto, selecciona. Enter. Me dice que especifique el punto base, este punto base de acá. Ahora me dice que especifique cosa. Ahí, vamos a ver acá, a ver. Scale. Selecciona el objeto, Enter. El punto base. Este punto base. Y ahí me dice la escala, ¿no? Entonces, ¿la escala cuánto le va a poner, la escala? 2.500 veces. ¿Correcto? Veamos ahora. Veamos ahora, qué medida tiene. Miren. Y miren acá. ¿Sí o no? Ahora, voy a ver cuánto mide la altura. Miren. 525. O sea, ¿se cumple o no se cumple? Se cumple, ¿no es cierto? Se cumple, ¿no es cierto? Miren, ahora voy a hacer esto. Voy a regresar hacia atrás. Bien. Como estaba pequeño. ¿Ya? Miren. Ahora, ¿cuánto es el marco? 12 milímetros, ¿no? Entonces voy a hacer un offset de 1.2 centímetros, ¿no? O sea, sería 0.012, ¿no es cierto? Luego de acá. Hacia acá. Este es como si fuera en papel, ¿no es cierto? Chiquito. Ahora, ahora recién lo voy a hacer a una ampliación de 2.500 veces. Scale, miren. Este es mi objeto. Enter. La va a hacer punto. S. Y la escala. 2.500 veces. Miren. O sea, exactamente tengo, ¿qué cosa? Miren, 6.82.5. Miren. ¿No? De nuevo por acá. Acá toma mal. O sea, lo que quiero demostrar es que se cumple 4.65, miren. 4.65. O sea, se cumple lo que nosotros trabajamos en las escalas, ¿no? Se cumple. Se cumple, miren. Miren. 7.425. 7.425, miren. O sea, esto lo demuestro a ustedes para que vean el ancho este de acá, ¿no? O sea, lo cambio. Miren. 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 Se cumple todo, ¿sí o no? O sea, lo que he hecho acá paso a paso calculado, ¿no? Calculado, tiene papel y con lo que hago acá. A ver. Ahora. Eh. Miren, miren. Ahora esto lo voy a pasar a ver. Eh. Edgar Kamasca, a ver. ¿Qué tal lo es? ¿Se cumple o no se cumple? ¿No? 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 Se cumple, ingeniero. Ahora, miren. Voy a imprimir esto. Miren. Voy a hacer, miren. File. Print. Impresora ninguna. Pero voy a convertir acá de DWG a PDF. Ahí está. ¿Ya? Es A4, ¿no? Pero miren. 2.10 por 2.97. O sea, vertical. Yo quiero horizontal. Miren cuántos formatos hay. Miren. Siempre escojan ISO full. Full, full, full. Es A4. Acá tengo A4. Acá tengo A4. Acá tengo A4. Este es vertical. Este me corresponde. ¿Ya? Ahí está. Luego, miren. Ahí está, ¿ves? 2.97 por 2.10. O sea, horizontal. Voy a seleccionar qué cosa quiero imprimir. Window. Entonces digo, voy a imprimir de acá hasta acá. Ese es Window, ¿no? Ese es Window. Ahí está. Ese es lo que voy a imprimir. Ya, ahí está. Ahí lo voy a imprimir, ¿no? Voy a seleccionar bien, ¿ves? Acá. De ahí hasta Ya está. Ahora, escala. Le quito ajustar el papel centrado, centrado. La escala es en 2.500, ¿no? Entonces acá le pongo cosa 2.500. 2.500. Está en metros. Si acá está en metros, arriba tiene que estar en metros. Entonces, para que sea un metro tiene que ser mil milímetros, ¿no? Quiere decir que mil milímetros, un metro equivale a 2.500 metros, la relación, ¿no? Le pongo acá Preview. Pero miren, acá es Portrait. Miren, Preview. Miren, me sale así. Entonces, Esc. Ok. Acá digo 1.25 mil. Acá. Acá digo, ah, esto tiene que ser, a ver, Aplight to Layout. Preview. No sale. Vamos a ver qué pasa acá. ¿Qué pasa acá? Acá digo, acá es vertical. La escala. Acá. Aplight to Layout. Preview. No me sale, no me sale. Vamos a ver qué pasa acá con las medidas. Ok. A ver, este de acá. Vamos a ver acá. File. Print. Debe el objeto PDF. Correcto. ISO Fullbren A4. Ya es correcto. El Windows. Windows. Esta área de acá. Ya está. Center área. 1 en 2.500. Sale así. Preview. No sale. ¿Por qué no sale? Debe de hacer acá. Vamos a ver. Voy a practicar el Acab. Con el Acab. Esto lo puedo borrar. Voy a hacer el Acab. ¿Ya? Vamos a ver. Digo. File. Plot. Acabamos. Acá está. Debe el objeto PDF. Correcto. ISO Fullbren A4. Ya está. Window. Seleccione Window. Vamos a hacer acá. Hasta. Acabamos. La escala. Centrado. 2500. Preview. Qué raro que no sale. Debería salir ahí. Apply to Layout. A ver. OK. OK. Algo pasa con el CAD. ¿Alguien lo ha hecho ahí? ¿Alguien lo ha hecho? El plotter de configuración no soporta el APL. El tener APL es el correo en Layout. What do you use the APL? Eh. Me siento como... Sí. Ah. El papel no he encontrado. El tamaño del APL no he encontrado. Acá está. Vamos a ver. Acá es. Papeles ISO Full. Vamos a ver. Papeles. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver. File. Print. TBLGPDF. ISO Full Blend A4. A ver. Apple ISO Full Blend A4. Acá es el APL. Ya está. El Windows. El Windows que imprimo. Va a ser de acá. Centrado. Escala 1. Preview. A ver. Vamos a hacer una cosa. Voy a grabar esto. Voy a grabar esto. Archivo. Guardar como. Eh. Ya. Acá lo aguardaría. Sí. Y voy a abrir. El Open. El. El. Por ejemplo acá. No. Es el mismo formato. El. 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 Vamos a ver acá. Acá digo. Eh. File. Acá digo. Print. Lo mismo. Lo mismo acá. En el Windows. Es de acá. Acá. Por acá. Ya está. La escala. Correcto. Centro. Preview. Ahí está. Mire. Preview. Ya. Acá yo lo hicimos con la. Con la. Con la. Con la. Con la. Preview. Ahora. Acá yo le digo. Mire. Le digo. A ver. Acá le digo. Acá le digo. Por ejemplo. Acá lo voy a grabar. Por ejemplo. Esto lo voy a grabar. Lo voy a grabar. Lo mismo. Nada más que acá se le aumentó la escala gráfica. Esto lo podemos sacar. Esto no sirve el caso. Y este también lo podemos sacar por un momento. Esto acá no. Esto acá lo podemos sacar. Vamos a dejarlo ahí. Se ve faltaba nombrar ahí. Entonces. Acá. Decimos. Miren. Archivo. Salvar como. Acá le puedo poner. Que lo voy a grabar en. En Mañana B. Y ahí le voy a poner este nombre acá. Mañana B. Ahí. Lo voy a grabar. Sí. Y acá voy a imprimir esto. En formato. Miren. File. Salvar como. No. En print. Mira. File. Voy a imprimir. Print. Le pongo el window. Le pongo esto de acá. El window. Simple. Pequeño. De fácil. De ahí. Pero ese debido. Window ahí. Preview. Ahí está. Ya. Entonces. Ahí le voy a decir. Preview ahí. Y acá le voy a decir. OK. Cuando le digo OK. OK. Salvar. Miren. Lo voy a tener acá así. ¿En qué? Miren. Lo voy a tener así. Miren. En este formato. Ahora. Eso acá se lo va a pasar a ustedes. Para que lo impriman y comprueben ya. Yo voy acá. Y acá digo ¿no? Acá dice. Voy a anexar un archivo. Cargar de mi equipo. En D. Mañana B. Y lo voy a cargar de acá. A ver cuándo es. Acá está. Este es acá. Abrir. Gracias. 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 A ver. Descárguenlo ahí a alguien. Y lo imprime. A ver. A eso hicimos ayer, ¿no? Para que corroboren todas las medidas. De acá a acá van a ver 1.2 centímetros. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias. ¿Alguien impreso? A ver, ¿haceis claro? ¿Todo claro? Ingeniero, ¿en qué tamaño lo guardo para imprimir? Cuando yo lo hago en mi computadora. El PDF, el PDF, este acá, de frente, imprímelo en A4. Ah, no, me refería a cuando estoy en el AutoCAD y pongo para imprimir las configuraciones que hace para... Ya, a ver, acá, mira. Acá tienes, mira, ve. DWG a PDF, ¿sí o no? Ah, tú quieres imprimirlo de frente del AutoCAD, ¿no es cierto? No, quería guardarlo así como para imprimir, pero yo no tengo impresora. Ya, entonces lo guardas como PDF, ve. Lo que he hecho acá, ¿no? DWG a PDF, acá tienes que poner esto. Lo vas a guardar como PDF. La hoja es ISOFULL BLED A4. 297 por 210. Así es. Acá, Windows, seleccionas el Windows, le pones entrar y en escala le pones 1000 y abajo 2500. Le pones preview. Ya, luego escapa y cuando le pones acá, OK. Acá te sale al escala, este es PDF, mira abajo y ahí lo guardas salvar. Aceptar. Ya. Ya. Y ya cuando lo visualizas lo ves así. Así. Y ahí lo exprimes nomás. Lo exprimes en A4 y sale. Y esto lo ves así. No requieres ya AutoCAD ahí. A mí me sale solo la mitad cuando lo pongo preview. No sé por qué. No me sale completo la imagen. No. Está que se corta el Internet, ¿no? No. 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 ¿Ustedes han quedado ahora cuántos? ¿En el salón? Sí, han quedado menos alumnos ahora. Sí, ingeniero. Ya hasta el momento no sabemos quiénes son las personas. Bueno, ahí me han dado ayer y ayer lo he trabajado son... A ver, son 30. Acá le voy a mostrar ya. Por ejemplo, Limazca ya no está. Ramos tampoco está. ¿Cómo se ve acá, ya? 33. ¿Cómo se ve acá? ¿Cómo se ve? 3 Gracias. 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 Gracias.